Se merece usted todo, porque además es el pionero de la internacionalización de nuestra música popular ranchera. ¿Qué fue de Manuel Esperón? Extraordinario músico y compositor del cine de oro, creador de Amorcito Corazón. Asombroso, increíble. ¿Quién es? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Enseñándole a tocar el piano desde los ocho años de edad. Manuel también estudió dibujo, pintura, tallado y escultura en la Academia de San Carlos, pero tuvo que dejarlos, pues los dedos se le estaban endureciendo para el piano. Después de la preparatoria, entró a estudiar ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, donde solo permaneció tres meses. Luego ingresó a la Escuela Popular de Música, que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su primer acercamiento con la cinematografía llegó cuando trabajó en las variedades del cine mudo, acompañando a diversos cantantes. En 1929 perteneció a la caravana artística de los hermanos Soler, recorriendo la provincia mexicana y otros países, cuando visitaron Costa Rica. Y ahí le tocó ver la primera película sonora llamada El Cantante de Jazz. Se dijo a sí mismo que él tenía que entrar a esa industria. Tenía que dedicarse al cine a como diera lugar. Se despidió de la familia Soler para regresar a México e ingresar en la Escuela Nocturna de Música. Manuel creó su propia orquesta de música afroantillana y fue director artístico de varias radiodifusoras nacionales. Tras estudiar cinco años, fue llamado para componer varias canciones para la película La Mujer del Puerto, de 1933. A partir de esa cinta, desarrolló su carrera como compositor en la cinematografía, donde creó la música de fondo de 626 cintas y compuso 947 canciones. Además, fue actor. A comienzos de los años 40, el cine mexicano experimentó el auge de la comedia ranchera, por lo que el gusto de Esperón por lo popular, particularmente por el corrido, encontró su máxima expresión en las numerosas canciones que compuso para musicalizar películas de este género, entre las que destacaron Allá en el Bajío, de 1941, Mi Lupe y mi Caballo, de 1942, La Feria de las Flores y Cuando Quiere un Mexicano, de 1944, entre muchas más. Cabe destacar que Manuel Esperón introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música. Fue compositor de cabecera de los grandes ídolos de la época de oro. Por ejemplo, a Pedro Infante le compuso Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A la Orilla del Mar, entre otras. A Jorge Negrete, quien tenía predilección por la ópera, le entregó Ay Jalisco, No Terrajes, Esos Altos de Jalisco y Serenata Tapatía. El gran músico y compositor alternó con todas las artistas que bailaron y cantaron en el cine, como María Félix, Elsa Aguirre, Silvia Pinal, María Antonieta Pons, Irma Dorantes y Lola Beltrán, solo por nombrar algunas. Escribió las bandas sonoras y los temas principales de cintas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Los Tres García, Las Abandonadas, Una Carta de Amor, Me de Comer esa Tuna, Ojos de Juventud, Yo Bailé con Don Porfirio, La Muerte Enamorada, Gran Casino, Por tu Maldito Amor, Mi Querido Viejo y muchas más. Manuel Esperón también contribuyó a la industria fílmica de Hollywood al prestar sus servicios en la MGM, la Paramount y Disney. Ganó un Ariel en 1947 por la composición de la música de fondo de Canta Claro de 1945 y otro en 1955 por Cuando Me Vaya de 1953. La última ejecución discográfica que se conoce de Manuel Esperón como músico ocurrió en el 2002 cuando acompañó personalmente al piano a la soprano y actriz Susana Zabaleta en el tema La Mujer del Puerto, mismo que fue incluido en el disco El Pasado Nos Vuelve a Pasar. Manuel Esperón se describía a sí mismo como una persona a la que le gustaba mucho estar con su familia, viajar, ir al cine, al teatro, la ópera, los conciertos y disfrutar todo género de música. Su tiempo libre lo compartía entre su casa de México y su quinta llamada Amorcito Corazón en Cuernavaca, al lado de su esposa Doña Beatriz, con quien estuvo casado más de 40 años y sus hijas May Gualida, Flor de Azalia y Graciela. El maestro Manuel Esperón, aunque retirado del cine, siempre se dedicó a la música con la creatividad y el ritmo de trabajo que lo caracterizaron. Por varios años perteneció al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores. A unos meses de cumplir 100 años, Manuel Esperón falleció el 13 de febrero del 2011, víctima de un paro cardíaco, dejando un legado artístico que enriquece el acervo musical de México. Parte, gran parte de la vida, 90 o 80% de la vida sin amor. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.